Hoy con Bernie Schaver, ayer Chevrolet te anunciaba por un año más para que representes a la marca y estás ahí porque te lo ganaste y ahora lo ratificas con un podio, felicitaciones. Bueno, gracias Mauri, un saludo a todos los televidentes, una carrera dura, difícil al principio, después pude avanzar, también por la rotura del BU, y bueno, buen podio, creo que son buenos puntos para el campeonato, aprovechamos creo la baja de los Renault, que sé que sumaron bien también, pero es bueno descontarle un poco. A seguir trabajando. Muchas gracias. La palabra de Bernie Schaver, están todos agotados, todos agotados, viene Agustín Canapino, que está tomando un poco más de agua, ha tomado mucho líquido, Agustín, bueno, creo que es más que positivo lo tuyo en función de un campeonato. Excelente, muy buena carrera, agradecerle y felicitar al equipo Chevrolet YPF, agradecerle a Carlos Arlenga y Sebastián Martínez, Sebastián Pereira y todos los integrantes del equipo, estoy contento porque sacamos adelante un fin de semana que venía muy difícil, donde en ningún momento fui rápido el fin de semana y sin embargo llegamos al segundo lugar, sumando buenos puntos para el campeonato. Fue clave el momento de pasarlo a Girolami. Sí, igualmente después el BU rompió el motor, así que no terminó cambiando nada, lo intenté con Mariano, pero no pude, él fue más rápido y bueno, ganó muy bien. Te vas conforme, muy conforme. ¿Qué te parece? Un gran negocio, ahora vi en las últimas dos carreras con puntajes especiales, así que a trabajar duro para intentar pelear el campeonato. Gracias Agustín. Dale, salud para todos. Bien, la palabra de Canapino y acá viene Mariano Werner, que no para de festejar. Bueno, viste la historia, después cuando busquemos el primer ganador, Mariano Werner. Eras candidato, ¿te sentías candidato desde el viernes? Buenas tardes. Primero felicitar a todo el equipo, a todo el DTA, a Ulises Armelini, a Alfredo Pone, a todo el ingeniero, a todos los mecánicos, a todo Peugeot Argentina, por esta posibilidad, por bancarnos en la no tan buena. Veníamos, parecía que mirados por un elefante. Pero bueno, agradecido a todos, porque bueno, sé lo que han trabajado, estar muy cerca de su sede y ganar acá era un golpe anímico muy importante para lo que queda. Así que agradecerle a los sponsors, no me quiero olvidar de ninguno, pero hay muchos que han puesto mucho esfuerzo en esto, a mi señora, a Salvador, a todos los enterrianos. Así que bueno, pudimos pelear a muerte y defendernos bien y correr con un gran auto. Como ayer en la carrera clasificatoria, ¿era importante sortear la largada? Sí, sí, así es. Era importante. Cuando salgo de la curva uno, veo que ya Agustín estaba segundo y bueno, me lamenté un poco por... ¿Te preocupó? Me preocupó, pero bueno, la verdad es que hemos conseguido un gran rendimiento, no dependíamos de nada. Ya los dos autos clasificando entre los tres, tercero y cuarto, nos abrió la cabeza para saber que estábamos bien. Disfrútalo. Gracias a ustedes.